Jornada de muchas sorpresas en el Mundial Femenino de Fútbol, con varias grandes selecciones quedando fuera de los octavos de final. Una de ellas, Italia, que caía ante Sudáfrica por 3 goles a 2. También caía dentro de ese grupo Argentina, en su caso ante Suecia. Las europeas y las africanas acceden a octavos, las azzurri y las albicelestes vuelven a casa. Más sorprendente aún es el adiós de Brasil, que no fue capaz de pasar de un empate a cero ante Jamaica y que protagoniza una de las grandes decepciones del campeonato. Jamaica, por su parte, pasa como segunda de grupo, por detrás de una Francia que ganaba por 6 goles a 3 a Panamá, también eliminada.